Las guerreras se veían seriamente. Bien ya sabes no te contentas diría Amaterasu en el subconsciente de la guerrera. Claro que no lo haría Shuri cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo. A Amaterasu lo esquivó a gran velocidad y le clavó una fuerte patada. Shuri salió disparada hasta impactar brutalmente uno de los pilares creando una fuerte explosión. Ya te dije que no te confíes diría Amaterasu viendo seriamente a la guerrera. Maldición ese golpe no lo vi venir diría Shuri cuando se ponía de pie y a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. A Amaterasu lo esquivó con mucha dificultad pero el siguiente golpe no corrió con la misma suerte que lo recibió de lleno que la sacó disparado. Hasta impactar fuertemente la plataforma creando una fuerte explosión. Que no me diga que se volvió más débil al estar fuera de su reinado diría Shuri cuando esquivó una estaca de hielo que iba a su corazón. Esa es la princesa del hielo diría Shuri. Pero por estar hablando recibió un fuerte golpe a gran velocidad. A Amaterasu le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en tan solo unos segundos. Shuri salió disparada hasta impactar fuertemente algunos escombros que se habían creado en la batalla. Maldición debo dejar de hablar y atacar si no quiere ser presa de sus golpes infernales o helados diría Shuri cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella. Vamos Shuri que pasa no me digas que tú también te volviste más débil al estar con los dioses diría Amaterasu cuando le clavó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Jaja eso nunca yo su guardiana no me volvería más débil esto se lo diría Shuri en sus pensamientos. Que no se le olvide que mi poder crece por cada batalla que voy haciendo o entre más daño reciba diría Shuri esquivando y respondiendo algunos golpes con mucha dificultad. Si es cierto la habilidad de casi un poder ilimitado pero eso es por un lanzo de tiempo para que tu cuerpo llegue a un límite diría Amaterasu cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Ambas chicas comenzaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades cada uno de sus impactos iban siendo impresionante que hacían temblar toda la plataforma por la magnitud de sus golpes que eran bestiales. Amaterasu se estaba moviendo a grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes con mucha facilidad. Shuri estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar y responder los brutales golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Por la plataforma dos veloces rayos se veían mientras se iban impactando fuertes golpes. Amaterasu a una gran velocidad destruyó la defensa de su rival y le impactó una brutal patada. Shuri salió disparada hasta impactar brutalmente la plataforma creando una fuerte explosión. Golpes de hielo diría Amaterasu cuando lanzó los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Escudo de hielo diría Shuri cuando el escudo apareció delante de ella defendiéndola del ataque que iba a donde ella. Destructor de mundos diría Amaterasu cuando su puño se cargó de energía del caos y lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Shuri a una bestial velocidad se movió. Amaterasu impactó el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Golpe de estello helado diría Shuri cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Palacio helados diría Amaterasu cuando un escudo la defendió. Maldición ese escudo supremo si que es un dolor de cabeza diría Shuri cuando fue impactada por un fuerte puñetazo. Torbellinos helados diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Torbellinos de fuego diría Shuri cuando lanzó los torbellinos de fuego a gran velocidad. El impacto de ambas técnicas fue tan brutal que todo fue destruido a su paso. De la fuerte explosión se veían a las dos guerreras que se veían seriamente una y la otra. Nada mal lo haces diría Shuri con una pequeña sonrisa. Te dijo lo mismo has logrando igualar la batalla por momentos. Eso es de admirar de una guerrera diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Y eso que ambas aún no usamos nuestro máximo poder diría Amaterasu cuando esquivó una estaca de fuego que iba por debajo de la plataforma. Nada mal tus sentidos están al máximo lograste sentir de donde provenía el ataque diría Shuri con una pequeña sonrisa. Jaja Shuri en serio pensaste que iba a ser estúpida en caer en un juego así sabía que cuando lanzaste los torbellinos de fuego distes un fuerte golpe al suelo. Lo cual significaba dos cosas que habías lanzado un ataque de fuego o la prisión de fuego diría Amaterasu. Como siempre la princesa del hielo es impresionante diría Shuri cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella. Amaterasu al ver eso lanzó un fuerte golpe de mazo. Shuri no se vio venir el golpe que le dio de lleno estrellándola en la plataforma creando una fuerte explosión. Shuri a gran velocidad retomó su postura y lanzó un fuerte golpe en zona de las piernas a su rival. Amaterasu perdió el equilibrio al impactar fuertemente uno de sus músculos. Shuri aprovechó eso y le clavó un brutal golpe en todo el abdomen de su rival. Amaterasu sintió como una costilla casi se destruye por completo pero gracias a la protección de hielo logró estabilizarlo. Y a la vez que impactó fuerte el suelo de la plataforma creando un gran cráter. Lluvia de fuego diría Shuri cuando esfera de fuego comenzó a caer en toda la plataforma. Escudo Kai diría Amaterasu cuando el escudo fue activando defendiéndola de la fuerte lluvia de Ki. Destello de fuego diría Shuri cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Amaterasu solo dio una pequeña sonrisa al saber que ese escudo no iba a ser destruido fácilmente. Dominio de aire cuerpo de aire diría Shuri cuando su velocidad fue brutal. Amaterasu se sorprendió porque nunca había visto usar a la guerrera una técnica así. Shuri impactó el fuerte golpe a gran velocidad en todo el estómago de la guerrera. Amaterasu esta vez escupió sangre por la magnitud del golpe y dos a tres costillas fueron destruidas esta vez. Shuri no se detuvo con solo ese golpe y le lanzó un fuerte rodillazo en el punto que impactó el anterior golpe. Amaterasu dio un grito al sentir como su piel fue desgarrada por la brutal patada que recibió. Shuri le lanzó un fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. La guerrera impactó brutalmente varios escombros creando fuertes explosiones. Shuri a una brutal velocidad lanzó un ataque de fuego. Amaterasu fue impactado por dicho creando una fuerte explosión. Vaya veo que me pase diría Shuri con una pequeña sonrisa al ver la fuerte explosión. Eso no estuvo nada mal diría Amaterasu saliendo de la fuerte explosión con fuertes heridas en su cuerpo que eran sanadas a gran velocidad. Que eso es imposible esos ataques podrían hasta destruir más a un guerrera de tu rango diría Shuri sería. Si pero por si no recuerdas tengo la protección helada el escudo indestructible por más que quieras diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Maldición es verdad el escudo helado diría Shuri cuando esquivó dos brutales golpes. Perforador cruzado diría Amaterasu cuando impactó el fuerte rodillazo. Shuri sintió como su alma fue arrancada brutalmente y a la vez que impactó brutalmente varios escombros. Vamos no crees que es momento de aumentar el nivel a la batalla diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Me parece buena idea diría Shuri mientras esquiva dos fuertes golpes. Amaterasu hizo sentir su quifrio en todo el terreno de batalla. Todos los escombros se congelaron por el intenso ki que se comenzó a sentir. Y de golpe pasó a su 15% de su magnífico poder. Shuri salió disparada cientos de metros por las fuertes ondas expansivas que expulsó su rival. Que pasa no me digas que con solo las ondas expansivas te mande hasta allá diría Amaterasu. Viendo donde había caído la guerrera. Maldición su poder creció los últimos siglos siendo impresionante diría Shuri. Shuri cuando también comenzó a liberar poder haciendo temblar todo a su paso pasando así 20% de su magnífico poder. Las fuertes presiones de ambas estaban desintegrando lo que había a su paso. Y de un veloz movimiento ya se habían lanzado fuertes golpes. El impacto de sus puños fue brutal que hizo temblar la plataforma ya destruida. Shuri lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Amaterasu la esquivó a gran velocidad y a la vez que agarró la pierna de la guerrera y le impactó brutalmente con el suelo de la plataforma varias veces. Shuri soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que estaba recibiendo. Amaterasu la lanzó contra rocas que habían. Shuri al no más impactar las rocas creó una fuerte explosión. Vamos Shuri no me digas que ese es todo lo que puedes hacer con ese poder diría Amaterasu viendo la fuerte explosión que se había generado. Maldiciones de golpe si que fue brutal diría Shuri cuando salía mientras se limpiaba la sangre que recorría sus labios mientras detuvo un brutal golpe. A esto me refería de querer una batalla donde me pongas en apuros para aumentar mi poder diría Amaterasu cuando detuvo una patada que iba a su cuello. Pues espero no matarla en el intento diría Shuri cuando lanzó un destructor de mundos. Amaterasu no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue brutal que hizo temblar todo. De la cual ambas guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante que hacía retumbar la plataforma entera por las magnitudes de sus golpes. Amaterasu se movía a grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes que iban a donde ella fácilmente. Shuri tenía muchas dificultades pero no eran la gran cosa teniendo la batalla casi igualdad a su rival. El fuerte intercambio de golpes era impresionante que todo a su paso se iba destruyendo. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades. Amaterasu lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Shuri no tuvo suerte en esquivarlo que le dio de lleno sacando la disparada hasta impactar fuertemente la plataforma. Pero a una gran velocidad se puso de pie y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Amaterasu se sorprendió por eso porque pensó que la guerrera no iba a responder el siguiente golpe. Que le dio el todo el rostro. Que salió disparada hacia arriba a gran velocidad. Shuri al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Amaterasu fue recibida por una fuerte patada en toda su columna. Que salió disparada hasta impactar fuertemente la plataforma creando una gran explosión por la magnitud del impacto. Que paso señora no me digas que os habéis quedado corto diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Maldición como fue que no puede ver esos golpes si eran fáciles de adivinar diría Amaterasu mientras se ponía de pie de nueva cuenta. Jaja si fuera fácil porque no los esquivo diría Shuri. Así que esa es tu otra técnica hacer ver a su rival una ilusión durante un lapso de 2 a 5 segundos diría Amaterasu sería. No me digas señora que se le había olvidado algo simple como mi técnica diría Shuri con una pequeña sonrisa. Si tantos años que se me había olvidado diría Amaterasu cuando están ves si esquivo el veloz golpe que iba a donde ella. Y a esa misma velocidad le lanzó un fuerte puñetazo. Shuri se sorprendió por eso que lo esquivó de último segundo. Amaterasu al ver eso con su otro brazo le impactó en todo el rostro un brutal golpe. Shuri esta vez no corrió con la misma suerte ya que fue impactada por el fuerte golpe a gran velocidad. Saliendo disparada hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión. Vamos que pasa con sus reflejos, arco espiritual lluvia flechas tiranas diría Amaterasu cuando un arco de hielo se formó y lanzó la técnica a gran velocidad. Shuri comenzó a recibir los fuertes ataques que le comenzaron a crear fuertes heridas en su cuerpo cada flecha era brutal su poder era de temer. Torbellinos de fuego diría Shuri cuando los torbellinos la salvaron de la fuerte lluvia de ataque que fue lanzada. ¿Con qué aún puedes seguir creando técnicas de los torbellinos a pesar del gran poder que consume diría Amaterasu sería? Bueno si no usas la cabeza no es mi problema diría Shuri cuando esquivó varios golpes. Ambas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante que hacía temblar la plataforma entera. La batalla duró aproximadamente más de 2 minutos sin parar. Amaterasu fue impactado por varios golpes en segundos. Que salió disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma creando una gran explosión de la cual salía con múltiples heridas en todo su cuerpo que estaba costando ensanar. Espada fuego legendario ataque legendario diría Shuri cuando lanzó la espada a gran velocidad. Espada hielo carmesí diría Amaterasu cuando lanzó la espada a gran velocidad. El impacto de sus espadas fue brutal creando una fuerte explosión al no más hacer impacto. Ambas guerreras se veían seriamente una de la otra su poder había aumentado hasta un 30% de las dos. Que solo te quedarás viendo diría Amaterasu con una pequeña sonrisa cuando esquivó un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Su velocidad de reacción es más fuerte que la mía se diría Shuri cuando fue impactada por una fuerte patada en toda la cara. Que la sacó disparada colisionando con cientos de escombros. Cuarta liberación del hielo perforador explosivo diría Amaterasu cuando se lanzó a gran velocidad. Respiración profunda diría Shuri cuando sus sentidos se aumentaron y sintió de donde iba a provenir el siguiente golpe que lo esquivó con mucha facilidad. Y le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Amaterasu no corrió con la misma suerte que el golpe le dio de lleno sacándolo disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando fuertes explosiones mientras logró detenerse en unos escombros creando una fuerte onda de viento al impacto. Nada más tus sentidos se superaron por un segundo sintiendo la fluidez del aire por donde iba pasando y el viento helado diría Amaterasu cuando recibió una metralla de golpes en segundos. Siempre inteligente mi señora pero eso no le servirá en la batalla diría Shuri cuando seguía lanzado fuertes puñetazos a grandes velocidades. Maldición helada sufre con el frío eterno diría Amaterasu cuando un fuerte poder de hielo se concentró en sus puños. Sufre con la llama legendario diría Shuri cuando sus puños fueron cargados del poder del fuego. El impacto de sus puños había empezado. Cada impacto de sus puños iba siendo brutales que hacían retumbar la plataforma entera que se estaba destruyendo poco a poco por cada impacto de sus puños. Amaterasu estaba teniendo la delantera en la batalla en ese fuerte intercambio de golpes. Shuri tenía severos problemas al esquivar los fuertes golpes que iban donde ella que algunos le iban logrando impactar sintiendo un frío supremo en su cuerpo pero gracias a la llama eterna eso era eliminado por la llama. La batalla de ambas guerras era impresionante cada impacto de sus puños hacía temblar la plataforma. Amaterasu logró clavar un brutal puñetazo a su rival. Shuri salió disparada hasta impactar brutalmente la plataforma creando una gran explosión. Lluvia espada de hielo diría Amaterasu cuando cientos de espadas de hielo iba a gran velocidad donde su rival Shuri comenzó a esquivar y destruir algunas con la punta de sus dedos al usar el fuego. Después de unos segundos se vio una gran explosión. Vaya no lo hiciste nada mal diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Espero respondas bien a esto. Lanza carmesí destructoras de mundos. Lluvia tirana diría Shuri cuando cientos de lanzas fueron lanzadas a grandes velocidades. Maldición no sabían que podría usar la lanza legendario de un eterno pero no importa. Lor camelot palacio helado diría Amaterasu cuando un gran escudo en forma de palacio apareció. Las lanzas comenzaron a impactarlo pero al no más hacer impacto se estaban destruyendo al no perforar la capa de hielo y diamante que tenía. Golpe de estereo helado diría Amaterasu cuando lanzó el fuerte puñetazo debajo de la tierra. Shuri de un momento para otro sintió como su pierna comenzó a congelarse. Cada meridiano de la pierna se estaba congelando. Fuego eterno recorrido eterno diría Shuri cuando en todo su cuerpo la llama legendaria pasó destruyendo el hielo. Jaja logró destruir el hielo diría Amaterasu. Si es una técnica fastidiosa la del hielo pero tengo las formas de destruir el hielo que dentro en mi cuerpo diría Shuri con una pequeña sonrisa. Si pero tu también eres un portador del dominio del hielo diría Amaterasu. Si pero no es mi fuerte en batalla diría Shuri con una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella. Loto fuego legendario diría Shuri cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Loto helado diría Amaterasu cuando lanzó su técnica. Las técnicas impactaron entre si comenzando a crear fuertes vientos helados y de fuego que iban destruyendo aún más la plataforma. Los ataques se veían sumamente parejos sin dejar ver un ganador. Amaterasu comenzó a aumentar el poder a su ataque entre más tiempo iba pasando. Shuri no se estaba quedando atrás y también comenzó a aumentar el poder a los ataques. Maldición ella le aumenta el poder y yo también a este paso la técnica termina explotándose diría Amaterasu en sus pensamientos. Ambas no dejaban ver quien lleva la delantera en el ataque. Después de un segundo se vio una gigantesca explosión en toda la plataforma creando un gran cráter debajo de ellas. Maldición terminamos gastando poder diría Shuri cuando sentía como un 30% de su poder había desaparecido al hacer ese ataque. Amaterasu era lo mismo pero solo era un 20% ya que sus reservas de poder eran abismales. ¿Qué pasó Shuri ese ataque fue demasiado o puedes seguir diría Amaterasu en burla. Jaja eso no fue nada yo aún puedo seguir diría Shuri cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Amaterasu lo esquivó con agilidad y le clavó una brutal patada. Amaterasu no se detuvo con ese golpe y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. A Shuri le estaba costando esquivar los brutales golpes que le estaba impactando creando fuertes heridas en todo su cuerpo. Maldición su velocidad me está superando pero eso no debería ser posible diría Shuri cuando fue impactada por una brutal patada en todas sus costillas que algunas fueron destruidas por la brutal patada que recibió. Que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una fuerte explosión mientras un bocado de sangre salía. Eso ya había dejado de ser una plataforma todo estaba destruido por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Creo que use demasiada fuerza en ese golpe diría Amaterasu viendo seriamente la fuerte explosión y la sangre que salía de ese lugar. Maldición ese golpe si que fue brutal mis costillas aún sigue reconstruyéndose no me quiero imaginar el máximo poder de la princesa diría Shuri cuando se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre que recorría su rostro. En eso sintió las vibraciones de todo Asu alrededor y sintió de donde iba a provenir el siguiente golpe que lo esquivó con mucha agilidad y le clavó un fuerte rodillazo. Amaterasu se sorprendió por esa jugada de la guerrera que el rodillazo le dio de lleno en todo su abdomen causándole daño. Shuri a una veloz velocidad lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Amaterasu la bloqueó con su antebrazo y la lanza con los escombros a gran velocidad. Shuri impactó los escombros creando una gran explosión por la magnitud del impacto. Amaterasu no se detuvo con ese ataque y a gran velocidad le lanzó una espada de hielo a gran velocidad. Shuri fue clavada en el escombro con la espada. En serio pensé que no iba a servir pero veo que si funcionó diría Amaterasu viendo seriamente donde estaba la guerrera clavada. Maldición como puedo confiarme de esta manera más estúpida diría Shuri cuando destruyó la espada y deteniendo el veloz puñetazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Vaya reacción aún puedes continuar a pensar de tus heridas diría Amaterasu cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde ella. Puños eternos diría Shuri cuando sus puños se cargaron de un gran poder e impactaron el cuerpo de su rival. Amaterasu sintió como su cuerpo hubiera sido perforada por un gran poder. Destello oscuridad del infierno tiempo diría Shuri cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Amaterasu no tuvo mucho tiempo de reacción ya que el fuerte puñetazo le dio de lleno. Haciéndola caer en una ilusión de un infinito tiempo. Destello relámpago impacto de bestia diría Shuri cuando su poder se disparó por los cielos y lanzó una metralla de golpes en un solo segundo antes que la técnica fuera destruida. Amaterasu destruyó la técnica fácilmente y en eso sintió como miles de guerreros la vía impacto golpes en segundos causar grandes heridas en su cuerpo y a la vez que impactó fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Vamos señora que pasó no me diga que esos golpes no los vio venir diría Shuri en tono de burla hacia la guerrera. Maldito me hiciste ver una maldita ilusión y después me atacaste eso fue un poco bajo hasta para ti diría Amaterasu viendo seriamente a la guerrera. Que yo sepa no hay reglas y por lo cual puedo usar mis técnicas sin problema diría Shuri con una pequeña sonrisa. Bueno tienes un punto diría Amaterasu cuando su poder hizo temblar la plataforma estando a su 40% de su magnífico poder. Maldición se está tomando esta batalla más en serio diría Shuri cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Amaterasu lanzó esos golpes a la velocidad normal. Que paso no me digas que esa es toda la velocidad de tu. Shuri no pudo terminar de hablar al recibir una infinidad de golpes en un solo segundo. Que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con escondros creando fuertes explosiones por los impactos. Que paso Shuri te comiste tus palabras o no diría Amaterasu en burla hacia la guerrera. En eso las rocas del lugar comenzaron a levitar todo a su paso estaba temblando y un poder magnífico se hacía presente haciendo temblar todo a su paso. El 60% de la guerrera Shuri era impresionante siendo el máximo poder ya que al gastar más de 40% en el ataque anterior la dejó muy desgastada. Así que ahora si en este último intercambio de golpes vamos a ver quien se quedará con la victoria diría Amaterasu cuando se desplazó a grandes velocidades con un fuerte puñetazo. No solo tu puedes hacer eso diría Shuri cuando también se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que la mitad de la plataforma fue destruida aún más. De ese lugar se comenzaron a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante que hacía retumbar todo ese lugar por su magnífico poder. Dos veloces rayos iban destruyendo todo lo que les cruzara a su paso. Shuri tenía una velocidad impresionante mientras iba impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Amaterasu esquiva y responde la mayoría de golpes que iba a donde ella a gran velocidad. Su batalla era impresionante que hacía retumbar todo. El planeta entero donde se están llevando la batalla se sintió un pequeño temblar. Ambas guerras tenían un magnífico poder pero a una de ellas eso no sería suficiente para destruir a la otra. Amaterasu comenzó a calmar su flujo interno. Nozuki dejó de estar corriendo brutalmente a estar en paz comenzando a fluir tranquilamente su estar sobrecargando los meridianos. Shuri recibió una infinidad de golpes en segundo. Amaterasu en ese segundo vio la defensa de la guerrera destruida y logró impactar miles de golpes en segundos. Shuri escupió sangre por los brutales golpes que recibió. Amaterasu aplaudió y una fuerte onda sónica salió disparada. Shuri sintió como sus tímpanos eran destruidos. Sangre comenzó a salir de sus oídos por el fuerte dolor que estaba comenzando a sentir. Destructor de mundo diría Amaterasu cuando se lanzó a gran velocidad con un poder impresionante. Ilusión bestia del inframundo diría Shuri activando un ojo místico. Caistes diría Amaterasu cuando el impacto el fuerte puñetazo a la guerrera. Shuri escupió un bocado de sangre al sentir que todo su cultivo se detuvo y vio por un momento la silueta de Amaterasu cuando cayó inconsciente. Vaya su que fue una batalla difícil diría Amaterasu. Guerrera y gobernante del Omegaverso 1 se queda con la victoria por lo cual el Omegaverso 1 se estaría quedando con la victoria. Pero para el entrenamiento de las grandes deidades lucharán las guerreras finales diría Kishi. Bien cuando quieren pasar diría Ryota cuando reconstruya la plataforma de nuevo. Vaya si que fue una batalla impresionante diría Kora. Te lo dije no los iban a decepcionar en su batalla diría Goku con una pequeña sonrisa. Si tienes razón pero eso no se les complicará en la batalla con nosotros diría Yato. Claro que no diría Goku. Hermana piensas lo mismo que yo diría Kora. Si hermana diría Sakura. Estás lista diría Goku mentalmente a la guerrera. Claro que si en que momento puede empezar. Por el momento no está cerca lo que significa que los dejará luchar por última y ahí aparecerá diría Goku. Bien estemos alerta diría Amaterasu. Estaré pendiente al momento que haga su aparición y si atacará o estará viendo. Si es probable que no ataque hasta que nosotros dos estemos casi sin energía para eliminarnos de un solo ataque diría Amaterasu sería. Aunque a mi eso no me pasaría factura. Al tener 6 gemas originales mi poder es casi ilimitado y el desgaste físico sería poco diría Goku. Bien meditaré para recuperar el poco poder perdido. Bien diría Goku. Guerreras del Omegaverso 8 y 1 a la plataforma diría Ryota viendo a las guerreras. Bien señora espero traer la victoria para por lo menos irnos con algo diría Alumbra llegando a la plataforma. Bien esta batalla será interesante diría Fana cuando llegó a la plataforma. Ambas pueden empezar diría Kisi viendo seriamente a las guerreras. Ambas chocaron sus puños leve. Y así le dieron inicio a otra gran batalla. Alumbra tomó distancia de la guerrera. Fana también y se veían seriamente y de un veloz movimiento ambas estaban frente a frente. Alumbra a gran velocidad esquivó el fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella. Fana al lanzarse puñetazo bajo su guardia por un segundo lo cual bastó para recibir un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Sacando la disparada cientos de metros y a gran velocidad retomó su postura y esquivó un veloz rayo de ki que iba a donde ella. Alumbra no bastó con eso y lanzó dos más. Fana esquivó el otro ya que el segundo pensó que se había destruido. Pero de la nada recibió un ataque dicho salió de la tierra creando una fuerte explosión en la plataforma. Vaya ingenua así de fácil la termine engañando diría Alumbra viendo seriamente la fuerte explosión. Maldición como no me pude dar cuenta de ese ataque que iba por debajo baja ingenua termine siendo diría Fana cuando salía de la fuerte explosión con leves rasguños. Vaya me sorprende que hayas caído tan bajo al no poder ni esquivar una técnica tan básica que aprendes de la nada diría Alumbra con una pequeña sonrisa. Tienes razón pero que importa la batalla aún no se termina diría Fana cuando se movió a gran velocidad. Alumbra se sorprendió por la velocidad de la guerrera que solo vio un veloz rayo pasar a la par de ella. Pero en eso su mejilla derecha comenzó a sangrar por un leve rasguño que recibió. Vaya veo que no has sido capaz de ver mi golpe diría Fana con una pequeña sonrisa. Su velocidad me superó por creces diría Alumbra viendo seriamente a la guerrera que tenía en su frente. ¿Qué pasa no me digas que ese golpe te dejó paralizada diría Fana cuando comenzó a correr a gran velocidad? Alumbra salió de su estado y también se movió a gran velocidad. Ambas chicas impactaron fuertemente sus puños haciendo temblar la plataforma entera por las magnitudes de sus golpes. Alumbra perdió el choque de puños que salió disparada hasta impactar brutalmente con un pilar de la plataforma creando una fuerte explosión. Fana no salió y Lesa también fue impactada por el puño de su rival que salió disparada logrando detenerse a gran velocidad. Alumbra rápidamente retomó su postura y se lanzó a gran velocidad. Fana se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo que recibió el fuerte golpe de lleno que la hizo estrellarse en unos escombros que se habían levantado. Alumbra a gran velocidad le clavó una brutal patada en las costillas de su rival. Fana soltó un bocado de sangre y a la vez que fue estrellado en el campo de energía que se había creado para no afectar a algunos guerreros de bajos poderes que habían llegando a presenciar la batalla para aprender de los grandes Omega Verso y a conocer a el guerrero que había derrotando a sus reyes en poco tiempo. Los rumores de que había nacido un Saiyajin que podría destruir a su rey fácilmente y con ese rumor la leyenda del Saiyajin del infinito que había despertado. Lo cual causó terror en varios Omega Verso. Alumbra a gran velocidad le lanzó una fuerte lluvia de poderes. Fana solo podría defenderse de los fuertes esferas de poder que iban a donde ella. Vamos no me digas que no puedes esquivar las esferas de poder diría Alumbra. Fana estaba teniendo muchas dificultades al esquivar las esferas de poder que muchas le comenzaron a impactar comenzando a hacerle daño por cada ataque esfera del infinito diría Alumbra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Fana al ver eso su velocidad se disparó a niveles colosales destruyendo el tiempo por lo cual para ella todo se detuvo. Pero unos ojos verdes la veían intensamente y el cual reconstruyó el tiempo de nuevo. Fana estaba temblando mientras impacta brutalmente algunos escombros creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. ¿Qué pasa en qué momento se movió a esa velocidad? diría Alumbra viendo donde había caído la guerrera y por un momento estaba temblando. Fana ¿Qué pasó? ¿Por qué tiemblan tanto? diría Amaterasu mentalmente. Señora ¿Cómo puede hacer alianzas con ese Saiyajin? Solo su mirada impone respeto diría Fana al ponerse de pie. Destruiste es la estabilidad del espacio y tiempo lo cual se enojó ya que puedes ocasionar algo más grande que que la guerra con el guardián dimensional diría Amaterasu sería. Bien diría Fana moviéndose a gran velocidad. Alumbra impactó brutalmente la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Fana creó armas y las lanzó a gran velocidad. Alumbra al ver eso no tuvo ninguna posibilidad de responder dichos ataques que le dieron de lleno y una espada carmesí la terminó atravesando su brazo. Vamos que no has logrado esquivar unas simples espadas como estas diría Fana con una pequeña sonrisa. Simples dices la espada carmesí la réplica de la Excalibur Morgan diría Alumbra cuando regenero su brazo con mucha dificultad. ¿Con sabes eso de las armas del rey de reyes? diría Fana esquivando golpes que iban a donde ella. Pues con anterioridad me enfrente a uno de su clase y tenía una Excalibur normal y la Morgan pero con diferencia que de él salían de portales amarillos y se hacía llamar el rey de los Eternals o rey de los reyes no se muy bien diría Alumbra cuando fue impactando por una fuerte patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con la plataforma. Que es imposible un Eternal no puede andar en las dimensiones y batallando con guerreros así aparte el rey se diría a Materasu en sus pensamientos. Ya basta diría Alumbra cuando su poder aumentó hasta un 20% destruyendo todas las rocas que habían en ese lugar. Vaya veo que os hice enojar diría Fana viendo seriamente a la guerrera. Ja ja que pensantes que estaba luchando en serio diría Alumbra mientras veía fijamente a su rival. No claro que no se que aún no estabas luchando en serio diría Fana mientras su poder se hacía presente aumentando hasta un 20% igual que su rival. Veo que tenemos un mismo poder, báculo del tiempo diría Alumbra cuando creó un báculo y se lanzó a gran velocidad. Espada del hielo eterno diría Fana cuando creó una espada y lanzó el fuerte corte a gran velocidad. El impacto de sus armas fue brutal que hizo temblar ese lugar. De lo cual ambas guerreras comenzaron a impactar fuertemente sus armas. Cada impacto de sus armas hacía retumbar ese lugar. Alumbra tenía una pequeña sonrisa en la batalla. Fana también tenía la sonrisa al esquivar y lanzó los cortes mortales. Fuertes ondas de ki eran expulsadas por cada impacto de las armas. La batalla de ambas estaba siendo impresionante que hacía temblar todo a su paso. Alumbra logró impactar un fuerte golpe con su báculo. Fana salió disparada hasta impactar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Maldiciones de golpe si que le dolió diría Fana mientras se ponía de pie y a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Golpe desterrador de mundos diría Alumbra cuando impactó el fuerte golpe. Fana sintió como su alma viajó por más de 2000 dimensiones posible y a la vez que sintió que su alma llegó a un lugar frío. Alumbra sintió una fuerte gravedad que la sacó disparada cientos de metros. Maldita eso no lo vuelvas a hacer diría Fana ya enojada por lo hecho por su rival. Que no me digas que dolió diría Alumbra mientras recibió un fuerte puñetazo en todo su cara que la destruyó la mandíbula pero dicha volvió. Fana no se detuvo ahí y le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Alumbra salió disparada hasta impactar brutalmente la plataforma que en dicho impacto se escuchó el crujir de algo. Si era la columna de la guerrera. Vamos no me digas que ya te he ganado diría Fana. Maldición esos golpes no lo vi venir diría Alumbra mientras se volvía a poner de pie con su columna ya reconstruida. Vaya tienes un buen poder de regeneración diría Fana cuando veía a la guerrera seriamente. Claro que si mi poder para recuperar mis fuerza es impresionante diría Alumbra mientras veía seriamente a la guerrera. Me imagino pero eso no te dará la victoria diría Fana. Claro que no me dará la victoria para al tener el poder de regenerar partes y heridas más rápido eso me ayudará mucho en la batalla diría Alumbra mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Bueno ella tiene un punto pero su cuerpo no resistirá a regenerarse tanto tiempo el límite de dicho llegará y ese preciso momento será cuando yo tome la delantera diría Fana cuando esquivó una espada de Kike iba a donde ella a gran velocidad. Espero y tu hiposis sea cierta porque si no te tomas esta batalla más en serio terminaras miles de metros bajo tierra diría Alumbra cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Quinta postura cortes del agua diría Alumbra cuando su velocidad se disparó por los cielos y a gran velocidad impactó un fuerte corte el siguiente corte no lo pudo dar a ser impactada por un fuerte derechazo. Desconocía ese tipo de técnicas nunca pensé que ella tuviera esos grandes manejos de su poder se diría Alumbra en sus pensamientos. Alumbra impactó fuerte la plataforma levantando una cortina de polvo mientras una leve explosión se vio. ¿Cómo es posible que me haya visto se la estaba superando en velocidad? diría Alumbra mientras se volvía a poner de pie con una mirada seria. ¿Se te está olvidando que yo también me puedo mover a la velocidad de la luz? diría Fana cuando se comenzó a mover a grandes velocidades. Maldición eso es verdad pero eso no me va a impedir matarte diría Alumbra cuando se comenzó a mover a grandes velocidades. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes. Y así las dos guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iban siendo brutales que donde pasaban iban dejando pura destrucción por cada impacto de sus puños que iban siendo brutales. Dos veloces rayos se veían pasar por la plataforma a grandes velocidades. Alumbra se estaba moviendo a grandes velocidades esquivando con algunas dificultades los fuertes golpes que iban a donde ella. Zana tenía una brutal velocidad que la mayoría de golpes que iban donde ella los estaba esquivando como si nada pero por momentos terminaba perdiendo a su rival de vista. Paso ciclón impactos tiranos diría Alumbra cuando se comenzó a mover a unas altas velocidades con fuertes puñetazos. Zana estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban donde ella que apenas estaba resistiendo pero de un momento para otro. Fue impactada por un fuerte puñetazo en todo su abdomen destruyendo todas las costillas. Zana soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe y sus costillas destrozadas y a la vez que cayó de golpe en la plataforma con múltiples heridas en su cuerpo. Veo que termine usando más fuerza de lo previsto diría Alumbra viendo el estado de su rival. Zana se regeneró mientras se comenzó a poner de pie con una pequeña sonrisa. Imposible deberías estar ya inconsciente al destruirte todas las costillas y muchos huesos más diría Alumbra sería. Si pero la protección del hielo me ayuda mucho al recibir este tipo de impactos pero es momento de que los dejemos de juegos y aumentemos el nivel a la batalla diría Fana con una pequeña sonrisa. Pienso lo mismo diría Alumbra cuando se poder comenzó a aumentar todo a su paso se estaba destruyendo su gran poder se hizo presente destruyendo todo lo que había debajo de ella y el 70% de su poder se hacía sentir todo estaba temblando por su magnífico poder. Vaya la demonio por fin demostró sus colmillos diría Fana cuando ella no se estaba quedando atrás y también estaba aumentando su poder a niveles colosales el 80% de su magnífico poder se estaba haciendo presente en la plataforma que todo era destruido. Vaya la última batalla está por iniciar diría Alumbra cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Fana al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que la plataforma entera tembló por las magnitudes de sus golpes. De esa fuerte cortina de humo se estaba escuchando el impacto de sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Las fuertes ondas expansivas lentamente dejaban ver a las dos guerreras impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Alumbra se estaba moviendo a grandes velocidades mientras dejaba ir fuerte puñetazos. Fana los estaba esquivando y algunos los respondían a grandes velocidades. La plataforma se estaba destruyendo por las magnitudes de sus golpes. Fana fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Enigma lunar de llamas explosivas diría Alumbra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Escudo lunar diría Fana cuando un escudo la defendió de un fuerte ataque que iba a donde ella. Al no más hacer impacto se vio una gran explosión por ese lugar. Benzise hizo la pregunta a Alumbra al ver la magnitud de la explosión. Pero una risa se comenzó a escuchar en la plataforma. Vaya ese ataque casi me mata diría Fana saliendo de la fuerte explosión con algunos rasguños y su ropa algo destruida. Que eso es imposible ese ataque. Tenía un gran poder lunar como es posible. Que haya sobrevivido a eso diría Alumbra sorprendido por lo hecho ya que era casi imposible. Vaya no me digas que algo te sorprende al último segundo use el escudo lunar lo cual a tu enigma lunar le fue imposible destruir un poder igual a él diría Fana. Eso es imposible pero lo que importa aún sigo de pie eso es lo que importa diría Alumbra con una pequeña sonrisa. No por mucho tiempo diría Fana cuando se comenzó a mover a grandes velocidades por toda la plataforma. Alumbra solo estaba viendo a un veloz rayos pasar a grandes velocidades por todos lados. Maldición su velocidad me supera por mucho diría Alumbra cuando sintió como un fuerte puñetazo le dio de lleno en todo el abdomen que le destruyó una costilla. Fana al ir a una velocidad impresionante su cuerpo sufre pequeñas consecuencias y pierde fuerza al hacer impacto. Así que esa es la debilidad de tu técnica ir a una velocidad que te supera y tu cuerpo no está acostumbrado a dicha por lo cual las magnitudes de tus golpes son menos débiles diría Alumbra en sus pensamientos. La guerrera era una de las más poderosas de su omega verso y genia en batalla. Fana a gran velocidad lanzó otro fuerte puñetazo. Alumbra sintió el movimiento del viento y las vibraciones de la zona de combate mientras esquivó con mucha facilidad el fuerte puñetazo y a la vez que le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Fana escupió un bocado de sangre al sus huesos estar planos se destruyeron algunos. La guerrera aplana sus huesos para alcanzar mayor velocidad pero el punto débil es cuando alguien le impacta un golpe. Alumbra a gran velocidad lanzó una fuerte patada. La guerrera la recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes que recibió. Respiración del rayo, destello destruyó diría Alumbra cuando un veloz rayo se vio pasar a grandes velocidades. Fana activa la protección de hielo para amortiguar los impactos. Alumbra comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Fana solo se pondría a defender de los fuertes puñetazos que iban donde ella. Alumbra a cada vez estaba aumentando aún más su velocidad para impactar los fuertes puñetazos. Fana no soportó mucho tiempo el escudo del rayo que se le destruyó y más de 2000 golpes le terminaron impactando. Que la enterraron aún más bajo la plataforma creando una gran explosión. Alumbra la veía seriamente desde el aire. Fana salía con múltiples heridas. Postura del rayo perforar de la muerte diría Alumbra cuando se lanzó a gran velocidad. Fana al ver eso no tuvo mucho tiempo para reaccionar que recibió el fuerte puñetazo en toda la cara. Que la hizo estrellarse de nueva cuenta en la plataforma creando una gran explosión por la magnitud. Vamos poneos de pie que la diversión apenas me está empezando diría Alumbra mientras veía a su rival. Fana estaba con múltiples heridas en su cuerpo. Algunas eran muy profundas que no paraban de sangrar. Maldición que pasa con mi cuerpo no puede regenerar las heridas que he recibido diría Fana viendo seriamente a la guerrera. Que pasa tengo algo en la cara o que diría Alumbra viendo seriamente a la guerrera. Fana no diría nada y se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Alumbra lo esquivo a una gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte patada. Fana fue estrellada en la plataforma creando otra fuerte explosión. Que pasa el omega verso ganador no puede con una simple semi demonio diría Alumbra viendo con una pequeña sonrisa la fuerte explosión. Maldición como es posible esto esto no me debería estar pasando diría Fana. Mientras se ponía de pie de nuevo cuenta sus piernas estaba comenzando a temblar por el temor que lentamente estaba teniendo. Y anteriormente ver los ojos del tiempo le afectó a su ki interno al sentir el mayor temor de su vida. Al no más al imponer Saiyajin del infinito. Vaya veo que os doy miedo diría Alumbra con una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella. Fana dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Alumbra fue impactada por algunos. Maldición la fuerza de mis golpes ha disminuido pero eso no le detendrá diría Fana cuando logró impactar varios golpes. Alumbra solo sentía como si fuera una brisa para su cuerpo. Fana de un segundo para otro sintió como miles de golpes le habían impactado sintiendo como su hueso se destruía por los brutales golpes que estaba recibiendo. Vamos no me digas que ya no puedes seguir dijo Alumbra cuando le clavó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Fana escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe y a la vez que fue enterrada de nueva cuenta en la plataforma. Veo que ya se terminó diría Alumbra cuando se estaba acercando a la guerrera lentamente. Maldición mi cuerpo ya no responde diría Fana con mucha dificultad al ver a la guerrera que iba a donde ella lentamente. Alumbra a gran velocidad le clavó una brutal patada en todas las costillas que se las destruyó. Fana soltó un bocado de sangre mientras impactó brutalmente el suelo de la plataforma por segunda vez consecutiva pero esta vez cayó inconsciente por el fuerte dolor que sentía. Vaya término diría Alumbra cayendo de rodillas al sentir como algunos huesos de ella se habían destruido por el fuerte dolor que sentía. Ganadora el Omegaverso 8 y perdedor es el mismo Omegaverso que perderá una parte de su territorio diría Ryota. Alumbra llegó donde los demás. Lo hiciste bien diría Shuri con una pequeña sonrisa. Si lo malo que no será suficiente para ganar diría Alumbra cayendo inconsciente. Omegaverso 5 y 1 podréis tomarse un día para prepararse para la siguiente parte y última guerra diría Kishi desapareciendo del lugar. Pensé que no les daría un descanso diría Amaterasu mientras se iba con su Omegaverso. Los demás hicieron lo mismo. ¿Qué pasa Goku porque has estado más alerta de lo previsto diría Kora viendo a el Saiyajin? Realidad completa diría Goku cuando él y Kora, Sakura y Yato entran a una realidad diferente donde estaban las demás alianzas. Bueno porque les dijiste que los viéramos en esta realidad diría Amaterasu. Bueno ya que habréis dado cuenta de la presencia de un ser supremo diría Goku. Si pero eso que importa diría Amaterasu. Bien sabes muy bien que importa muchas cosas pasaron después de nuestra batalla. Y tu madre me daré respuesta del rey que hacía a él los Omiversos diría el Saiyajin. Así que es verdad que esa batalla se aproxima diría Bardock. ¿Cuál batalla? preguntó Rin viendo al guerrero. La batalla que condenaría a los Omegaversos, la cual sería provocada por un Saiyajin y sus compañeros y ese Saiyajin y tus compañeros son la verdadera amenaza diría Bardock serio. En un punto eso es cierto pero lo demás es falso. Yo soy el guerrero que traerá la paz a los mundos diría Goku. Espero diría Rin sería. Jaja desconfianza no diría Sakura viendo a la guerrera. Claro estoy poniendo mi vida en las manos de un Saiyajin que está descrito como el rey del infinito el Saiyajin que gobernará todo lo que existe diría Rin sería. Bueno todo es verdad no te mentiré pero ese momento de ser rey no ha llegado por el momento yo solo dejo que la línea del tiempo siga su curso natural diría Goku. Me imagino que has visto todo diría Odin apareciendo. Que como es posible que hayas entrado a esta realidad diría Kora en pose de combate. Ja era fácil saber la ubicación de esta ex diría Odin. ¿Qué haces aquí? Pregunto a Materasu. Deberías saber no diría Odin. No estamos con juegos dinos diría Rin. Bien solo venía a informarte tu Saiyajin que el rey que mencionó la guerrera del Omegaverso 8 te buscaba a ti para matarte para que no fueras una amenaza en un futuro lo que te recomiendo no enfrentar diría Odin cuando se iba de ese lugar de nuevo. Que bueno que importa diría Goku. No importa no basta con esta batalla que se aproxima que es posible tengas con el rey de reyes diría Kora. Tú el rey de caballeros teniendo miedo quien lo diría a Materasu. No es miedo diría Kora. Bien ya saben lo que pasará creo que es momento de ir a descansar para el siguiente combate diría Goku. Bien nosotros seguiremos en entrenamientos mentales diría Bardock saliendo de ese lugar. Suerte en su siguiente combate hermanas diría Rin saliendo de Ai. Bien los vemos dirían los demás. Goku tiene previsto la batalla con ese tal rey diría Sakura sería. E no tenía previsto esperar pero espero no sea en este momento diría Goku. Porque pregunto Kora. Tenemos una batalla que se aproxima y si el rey aparece se los va a volver más complicado diría el Saiyajin. Bueno vamos a descansar diría Sakura saliendo de ese lugar. Después de esa reunión todos se pusieron en meditación. Por más de un día entero estuvieron meditando. Los compañeros del Saiyajin intentaron matarlo por más de una vez mientras él estaba meditando pero todo fue en vano. Ahora todos estaban en la plataforma. Bien ya saben las reglas diría Ryota viendo seriamente a los presentes. El torneo seguirá en combates. Claro diría ambos a Megaverso. Pasen los primeros en batallar diría Kishi viendo a los siguientes que iban a luchar. Tu Ichiro diría el Saiyajin viendo al guerrero. Claro diría Ichiro mientras llegó a la plataforma mientras veía quien sería su próximo rival. Fana B diría Amaterasu. Bueno señora diría Fana llegando a la plataforma. Pueden iniciar cuando quieran diría Kishi sería. Hermana no me digas que aún sigues enojada por eso diría Ryota. Claro idiota mejor hubiera creado otra fase pero tú dijiste que solo serviría a esas. Pero ve tenemos que repetir eso es aburrido diría Kishi. Vaya niña llorona diría Ryota. En la batalla. Escoria terminaré con tu vida en segundos diría Ichiro cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Fana lo esquivó con mucha facilidad y a la vez que le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ichiro no se quedó atrás y esquivó el puñetazo. Vaya este debilucho tiene unos buenos reflejos eso no lo hará aburrido a lo contrario me dará mayor diversión diría Fana cuando esta vez si logró impactar un fuerte puñetazo. Ichiro salía disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma creando una cortina de humo por el fuerte impacto. Vamos no que decías que me ibas a matar pero si no has logrado ni acertar un solo golpe diría Fana con una pequeña sonrisa. Destello veloz golpe de la muerte diría Ichiro cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Fana lo esquivó a gran velocidad y a la vez que le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Ichiro no tuvo suerte en esquivarlo que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con un pilar creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Maldiciones de golpe si que fue doloroso pero aún sigo sin entender porque no puedo lograr acertarle un solo golpe cuando la superó en velocidad y ya no se carga unos ojos especiales para ver mis movimientos anticipadamente diría Ichiro cuando de suerte esquivó una fuerte patada que iba a donde él. Puños perforadores del rayo diría Fana cuando sus puños fueron cargador de rayo y comenzando a lanzar fuerte puñetazo. Ichiro de suerte lo comenzó a esquivar pero algunos le comenzaron a impactar creándole fuertes daños por cada impacto. Vamos no me digas que tus palabras se las trajo el viento diría Fana cuando soltó una fuerte patada. Ichiro la bloqueó con su antebrazo y con una mirada fría veía a la guerrera. Ya es momento de que me tome esta batalla en serio diría Ichiro cuando de la fuerte onda expansiva mandó a volar a la guerrera. Fana logró detenerse. Ichiro pasó a su 15% de poder. Vaya por fin te pones serio la batalla ya no será aburrida diría Fana con una pequeña sonrisa. Jaja Mocosa espero seas una digna oponente diría Ichiro cuando se comenzó a desplazar a grandes velocidades. Mocosa yo inútil tengo miles de años de existencia y un simple guardián del todo no me vendrá a dar órdenes diría Fana cuando bloqueó la fuerte patada que iba a donde ella. Torbellinos de agua celestial sufre internamente diría Fana cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudos de agua y diamante diría Ichiro cuando el fuerte escudo fue formado. Fana impactó el fuerte escudo creando una fuerte onda expansiva por la magnitud del golpe. Ichiro salía disparado hasta colisionar brutalmente con algunos pilares creando una fuerte explosión. Maldición si ese golpe me hubiera dado creo que hubiera sufrido internamente por el poder de ese agua diría Ichiro cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia estúpido? diría Fana con una con una pequeña sonrisa. Ja ja que tu muerte la vuelo más cerca diría Ichiro con una sonrisa psicópata. No cabe duda que te has vuelto más loco de lo normal diría Fana esquivando una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Maldición aún en este estado de mi poder no es lo suficientemente para lograr acertarle un solo golpe se diría Ichiro en sus pensamientos. ¿Qué pasa no has logrado ni darme un solo golpe solo eres una vergüenza? diría Fana cuando lanzó un fuerte puñetazo. Respiración del agua, rueda de agua diría Ichiro cuando sus espadas fueron cargadas de agua y cortando el brazo de su rival fácilmente. Fana solo soltó un grito al sentir su brazo ser cortado y de un fuerte puñetazo fue enterrada en la plataforma creando una fuerte explosión. Ja ja perder un vil brazo te da tanto dolor diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición ese corte con agua es impresionante no pensé que existieran diría Fana cuando se ponía de pie con su brazo ya de nuevo. Vaya tu sufrimiento seguirá cortes colmillos de lobo diría Ichiro cuando su espada se volvió aún más poderosa. Yo Fana guerrera del omega verso 1 te invoco espada del hielo eterno diría Fana cuando una espada rompió la dimensión y llegó a las manos de la guerrera. Que solo se presencia imponía respeto. Ambas armas al impactar se creó una fuerte onda expansiva que arrasó con algunos escombros que los destruyó a la vez. Vaya espada del hielo espero sea lo suficientemente para lograr algo con la poderosa espada colmillos del lobo diría Ichiro cuando lanzó otro fuerte corte. Fana lo bloqueó con facilidad y le dejó ir un fuerte espadazo. Ichiro logró moverse unos cuantos centímetros pero fue rosado que esa parte sangró la sangre más fría que el mismo espacio. Vaya menuda suerte de los débiles diría Fana con una pequeña sonrisa. Suerte eso no fue suerte maldita solo fueron mis reflejos diría Ichiro esquivando más de 200 cortes a grandes velocidades. Puede que haya sido no suerte pero tus instintos de supervivencia no son los mejores diría Fana detrás del guerrero lanzando un fuerte golpe. Ichiro no lo esquivó a tiempo que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos no me digas que no pudiste esquivar ese golpe con tu menuda suerte diría Fana con una pequeña sonrisa. Maldición por un segundo su velocidad se disparó por los cielos haciéndole imposible ver su golpe diría Ichiro viendo que un velo corte iba a donde él. Que a gran velocidad lo esquivó y dejó ir una fuerte patada. Fana no tuvo suerte en ver el golpe que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión. Vaya la suerte no está de tu lado diría Ichiro con una pequeña sonrisa. La suerte no existe entienda diría Fana poniéndose de pie de nuevo mientras con una mirada seria veía a su rival. Jaja si existe diría Ichiro cegado por el poder. No cabe duda que este sujeto está más estúpido diría Fana empezamos a esquivar los hilos de ki que se estaban moviendo a grandes velocidades. Maldición este tipo tenía tantas técnicas porque no las había usado en anteriores combates diría Fana cuando esquivó un veloz rayo que iba a su corazón. Maldición como aún puede seguir esquivando mis golpes después de esquivar varios diría Ichiro cuando esquivó una veloz patada que iba a donde él a gran velocidad. No bajes la guardia aún diría Fana cuando a otra brutal velocidad le impactó un fuerte derechazo. Ichiro escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe que sintió como algunas costillas fueron destruidas mientras a gran velocidad retomó su postura. Vaya veo que puedes mover después de recibir el puñetazo de lleno diría Fana con una pequeña sonrisa. Mal maldición como no puede prevenir ese golpe diría Ichiro en sus pensamientos. Que pasa no le digas que te has comido la lengua por eso no hablas diría Fana con una pequeña sonrisa. Puños colmillos lunares, perforadores de la muerte diría Ichiro cuando sus puños iban cargados de un gran poder. Fana con mucha dificultad estaba comenzó a esquivar algunos puñetazos que iban a donde ella. Ya que los puñetazos llevan una tremenda velocidad que por poco le perforan la piel a la guerrera. Ojo místico de Ten. Claro que no diría Ichiro clavándole un fuerte derechazo a gran velocidad. Fana salió disparada hasta impactar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos no me digas que sin tus ojos místicos no eres nada diría Ichiro cuando esquivó un veloz rayo. Fana salía de la fuerte explosión y su intensa aura de puro relámpago se hacía presente destruyendo todo lo que había a su paso. Y el 10% del poder de la guerrera se hacía presente. Imposible ella aún tiene más poder diría Ichiro dando algunos pasos hacia atrás por puro instinto al sentir después de mucho tiempo el verdadero miedo. Vamos no te acobardes ante ella demuestra tu poder si no quieres morir diría una entidad en el cerebro del guerrero. Yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir era lo que decía Ichiro. ¿Qué pasa a este estúpido diría Fana viendo seriamente al guerrero? Y en eso toda la plataforma entera empezó a temblar por el gran poder de su rival fuertes ráfagas de ki eran expulsadas por él. Toda la zona de donde él estaba parado se estaba destruyendo lentamente por su gran poder. Y el 50% del poder de Ichiro se hacía presente toda la plataforma estaba temblando. ¿Cómo es posible eso diría Fana cuando fue impactada por una brutal cantidad de golpes en un solo segundo? ¿Qué decías sobre mi poder inútil? Diría Ichiro viendo seriamente a la guerrera. Que como es posible que se haya movido a esa velocidad, mis ojos lo terminaron perdiendo como es posible. Eso diría Fana cuando se ponía de pie. Pero no más se puso de pie recibió una infinidad de golpes que la hicieron escupir sangre por las magnitudes de los golpes. Y a la vez que fue enterrada en el suelo de la plataforma creando una gran explosión. Vamos que pasa Funa o Fina como te llames diría Ichiro viendo la fuerte explosión que se había generado. Me llamo Fana la diosa más poderosa en esta plataforma ponte de rodillas ante tu reina. Diría Fana saliendo del cráter su poder era colosal el 60% de su poder. Ichiro cayó de rodillas mientras soltó un bocado de sangre al estar sometido a una gravedad abrumadora. Sufre con tu omega versus eres la burla de todos. Diría Fana cuando puso los pies en la plataforma dicho se partió por la mitad. Ichiro no podía respirar, sentía como sus sentidos eran muertos en segundos. Vamos poneos de pie si no queréis morir diría Fana cuando lanzó una fuerte patada en todas las costillas de su rival. Ichiro escupió un bocado de sangre al sentir como todas sus costillas fueron destruidas como pulmones. Fana a gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara. Ichiro en ese impacto su nariz fue dislocada y sangre salía de ella. Al guerrero le estaba costando mantener la respiración aparte de tener sangre en su nariz sus pulmones estaban destruidos por completo. Vamos no me digas que no puedes seguir diría Fana con una fuerte sonrisa al ver el estado de guerrero. Mamá mamá maldita es esto te lo duplicaré diría Ichiro con mucha dificultad al hablar cuando su máximo poder se hacía presente poniéndose de pie con mucha dificultad. Vaya veo que aún le vas a divertir diría Fana cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella. Ichiro comenzó a lanzar una metralla de golpes en un solo segundo. Fana los estaba esquivando con mucha agilidad y a una gran velocidad le impactó una brutal patada. Ichiro salió disparada impactando brutalmente escombros creando fuertes explosiones. En la plataforma se veían grandes charcos de sangre. Vaya ingenuo piensas que podrán por lo menos darme un solo golpe diría Fana cuando lanzó un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Ichiro no lo logró esquivar que lo recibió de lleno escupiendo otro bocado de sangre y a la vez que estaba viendo borroso. Mamá maldición que me pasa mis sentidos están muriendo mi cuerpo están perdiendo el conocimiento diría Ichiro cuando se volvía a poner de pie con mucha dificultad. Vaya estúpido a pesar de su estado tan patético sigue poniéndose de pie diría Fana cuando esquivó una veloz patada y le dejó ir otro fuerte puñetazo. Ichiro comenzó a ser un saco de boxeo por cada golpe que estaba recibiendo. Patético diría Fana cuando a una tenaz velocidad lo dejó inconsciente. Guerrera del universo una ganadora diría Kishi. Siguiente combate diría Ryota reconstruyendo la plataforma y teletransportando a Ichiro donde los demás con su poder y cuerpo restaurado. Algo tramas hermano porque has curado a ese guerrero se diría Kishi en sus pensamientos. Yo iré Goku diría Yato con una pequeña sonrisa. Veo y no olvidéis disfrutar la batalla diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo tu Ritsuka diría Amaterasu. Bien señora diría Ritsuka cuando llegó a la plataforma. Que gane el mejor diría Yato con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Lo mismo diría Ritsuka cuando se pone en pose de combate. Y de un segundo para otro ambos ya se habían empatado un fuerte puñetazo. Que creó una fuerte onda de viento. Yato esquivó una veloz patada que iba a donde él. Ritsuka hizo lo mismo cuando una fuerte patada una donde él. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la plataforma por las magnitudes de sus golpes. Yato se movía a grandes velocidades dejando ir fuertes puñetazos sin parar. Ritsuka no se quedaba atrás y le dejaba fuertes puñetazos a grandes velocidades. Yato por un milisegundo se descuidó y recibió un fuerte puñetazo a gran velocidad. Que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con un pilar creando una cortina de humo. Vamos ya gane ese golpe me imagino que solo fue una brisa para tu cuerpo. Diría Ritsuka viendo la fuerte cortina de humo. Tienes razón pero la magnitud de ese golpe fue impresionante diría Yato cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde. Pues tomarte la batalla más en serio diría Ritsuka cuando esquivó una veloz patada que iba a donde él. Pero la siguiente la recibió de lleno que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una fuerte explosión. Maldición la fuerza de ese guerrero es impresionante nunca pensé que él me hubiera dado tan golpe diría Ritsuka cuando se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo por la magnitud del golpe que recibió. Vaya pensé que no resistirás uno de mis golpes diría Yato con una pequeña sonrisa. Jaja me crees tan débil diría Ritsuka mientras veía seriamente a su rival. Claro que no diría Yato cuando esquivó con mucha dificultad una metralla de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Buenos reflejos diría Ritsuka cuando estaba lanzó fuertes golpes. Si aunque no estoy luchando en serio diría Yato con una pequeña sonrisa cuando le impactó una brutal patada a su rival. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta. Vamos Ritsuka se que aún no luchas en serio diría Yato viendo seriamente a el guerrero. Claro pero no es momento de luchar en serio solo estamos probando nuestros poderes diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Bueno tienes razón puños torbellinos celestiales diría Yato cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte golpe. Golpe singular de la muerte diría Ritsuka cuando se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que creó una fuerte onda expansiva que todo a su paso se iban destruyendo creando una gran cráter por la magnitudes de sus golpes. Yato al ver la defensa baja del guerrero le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta hasta lograr detenerse en una montaña de escombros que se había generado. Vaya ingenuo bajaste tu guardia hacía de fácil diría Yato. Pues debería decirte lo mismo y el eterno descansa en un capullo eternamente diría Ritsuka cuando impactó a su rival. Yato comenzó a congelarse cada meridiano está recorriendo un frío impresionante. Vaya así de fácil lo termine venciendo diría Ritsuka con una pequeña sonrisa que fue borrada en un solo segundo. Yato salía del capullo eterno con mucha facilidad y con una mirada que imponía respecto a que lo viera. Es imposible como has salido de un ataque de esa magnitud difícil. Un Ritsuka serio mientras detuvo un veloz derechazo que iba a donde él. Jaja pasar millones de años entrenando en una dimensión y después con el Saiyajin del infinito me ayudó a mejorar mis habilidades de un Yagami. Mi flama interior arde más que la natural de un Yagami diría Yato con una pequeña sonrisa. Maldición puede que sea verdad y a la vez sea mentira diría Ritsuka viendo seriamente al guerrero. Golpes del infinito diría Yato cuando comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades. Ritsuka le estaba costando esquivar los fuertes puñetazos que algunos le iban dando de lleno y algunos los estaba esquivando pero se le estaba haciendo más difícil entre más pasaba el tiempo. Golpe devastador de mundos diría Ritsuka cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Yato al estar concentrado lanzando los puñetazos del infinito recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando un gran cráter por la magnitud del golpe. Suerte tuve al atinarle ese golpe si no la hubiera contado diría Ritsuka cuando de suerte esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Sufre en tus mayores miedo ojo del guardián diría Yato cuando lanzó el fuerte ataque visual. Ritsuka al tenerlo tan cerca no pudo evitar verlo a los ojos cayendo en la ilusión. En eso el guerrero comenzó a ver su muerte, la muerte de su reina Amaterasu y la de su esposa. En eso gritó ya basta maldito, ojo místico destructor de ilusiones diría Ritsuka cuando destruye la ilusión de su rival y veía seriamente al guerrero que tenía en su frente. Así que tenía todo este tiempo un ojo místico y no lo habías usado diría Yato cuando esquivó varios golpes que iban a donde él a gran velocidad. Maldito me la pagarás por hacerme ver esa ilusión diría Ritsuka cuando tomó distancia. Vamos sabes que es una ilusión y aún así te enojas baja patético diría Yato. Pero en ese donde estaba el guerrero todo comenzó a temblar un gran poder lentamente se estaba comenzando a sentir. Y de un fuerte grito Ritsuka creó un cráter debajo de él pasando a un 50% de su poder haciendo temblar todo su paso. Así que te vas a tomar en serio la batalla, eso lo volverá más. Pero Yato no terminó de hablar cuando ya había recibido una fuerte cantidad de golpes en un solo segundo. Ritsuka a grandes velocidades le estaba dejando ir fuertes golpes. Yato solo se estaba defendiendo de los fuertes golpes que iban a donde él. Vamos no me digas que ese es el gran poder de un supuesto Yagami diría Ritsuka cuando le impactó un fuerte puñetazo. Yato salió disparado hasta imaginar fuertemente algunos escombros. Vaya ese fuera es impresionante es momento de que me tome esta batalla en serio diría Yato esquivando una veloz patada que iba a donde ella. Vamos no deja de estar con juegos si no quieres que acaba la batalla fácilmente diría Ritsuka cuando la impactó una fuerte patada. Yato fue enterrado en la plataforma de nuevo. Pero de un estallido de ki todo a su paso se destruyó su magnífico poder se hacía presente. Ritsuka salió volando hasta impactar fuertemente escombros creando una fuerte explosión. Vaya menuda decepción me llevaré si no has logrado soportar la onda expansiva que me hace pensar que podrías ante mi 30% de poder diría Yato viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición este maldito tiene razón su poder me está superando pero eso no me impidiera ganarle diría Ritsuka cuando se ponía de pie limpiándose la poca sangre que le salió por el fuerte impacto. Vamos ataca si no quieres morir diría Yato con una pequeña sonrisa. Ritsuka se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Yato al ver el movimiento del guerrero solo lo imitó y le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Ritsuka la logró bloquear pero el siguiente golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta impazar fuertemente con escombros. Yato se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ritsuka se ponía de pie de nueva cuenta y lanzó un fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus puños. De ahí dos veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud de sus puños por cada impacto. Yato se estaba moviendo a grandes velocidades mientras lanzó fuertes puñetazos y patadas a grandes velocidades. Ritsuka tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Ambos tenían una batalla muy pareja, el fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por varios segundos. Yato logró impactar un fuerte puñetazo a su rival. Ritsuka salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos no me digas que no puedes seguir diría Yato cuando esquivó varias estacas de ki que iban a donde él a gran velocidad. No cantes victoria antes de tiempo diría Ritsuka cuando se puso de pie y se lanzó a gran velocidad. Yato comenzó a esquivar los fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición mi poder aún no es el suficiente para lograr penetrar su piel diría Ritsuka cuando aumentan su poder y logró impactar un fuerte puñetazo. Yato se sorprendió por eso que no tuvo mucho tiempo de reacción que el fuerte golpe le dio sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con unos de los pilares ya destruidos por la batalla. Maldito te lo vuelvo a repetir esto aún no se termina diría Ritsuka cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Yato comenzó a esquivar la mayoría de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Maldición su velocidad de respuesta me está superando por más velocidad le imponga a mis puños el me está superando diría Ritsuka cuando logró ver más de 200 golpes que iban a donde él a gran velocidad. Yato a grandes velocidades estaba soltando lluvias de puñetazo. Ritsuka los está esquivando de suerte. Golpes torbellinos del sufrimiento diría Yato cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudo de la muerte diría Ritsuka cuando logró usar el escudo. El impacto fue tan brutal que todo a su paso fue destruido. Yato destruyó el escudo y a otra brutal velocidad le lanzó una brutal patada a gran velocidad. Ritsuka salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que los estaba destruyendo por el impacto. Yato se comenzó a mover a grandes velocidades a la par de su rival. Ritsuka solo comenzó a ver a un veloz rayo azul pasar a grandes velocidades a la par de él pero se le estaba haciendo difícil seguirle el paso. Maldición ya sal de las sombras cobarde diría Ritsuka cuando fue callado de un fuerte puñetazo. Jaja no me escondo en las sombras yo lucho de frente sin importar mi vida diría Yato cuando le dejó ir una metralla de golpes en segundos. Ritsuka salió disparado de nueva cuenta hasta impactar brutalmente otras rocas creando una fuerte explosión. Maldición diría Ritsuka cuando soltó otro bocado de sangre por el brutal impacto que recibió. Vamos no me digas que mi diversión ya se terminó hacía de rápido diría Yato con una pequeña sonrisa. Maldición esto aún no se termina yo seguiré diría Ritsuka cuando se vuelva a poner de pie. Vamos ya ríndete si no quieres salir más mal diría Yato mientras esquivo un veloz puñetazo que iba a donde él. Claro que no yo pondré en alto el omega verso 1 diría Ritsuka cuando lanzó una metralla de golpes en un solo segundo. Yato esquivó varios pero algunos lograron rosarle. Ritsuka liberó el 100% de su poder cuando lanzó el golpe 1000. Yato fue impactado por el fuerte golpe que sintió como sus costillas fueron destruidas por el fuerte impacto. ¿Qué pasó Yagami no has logrado ver ni uno solo de mis golpes diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Maldición este maldito se está burlando de mi diría Yato cuando detuvo una fuerte embestida que iba a donde él a gran velocidad y lanzó un fuerte puñetazo. Ritsuka no lo vio que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma. Yato no se detuvo con ese golpe a gran velocidad se lanzó con un fuerte puñetazo. Ritsuka se iba a mover pero su cuerpo no le respondió que recibió el fuerte golpe de lleno que lo hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Yato le volvía a lanzar una metralla de golpes en un solo segundo. Ritsuka no podía hacer nada porque su cuerpo estaba en pésimas condiciones por el anterior golpe que recibió. Vamos, defiéndete si no quieres quedar en ridículo diría Yato tomando distancia del guerrero y viendo seriamente a su oponente. Maldición este maldito se está burlando de mi diría Ritsuka cuando intentaba ponerse de pie pero se le hacía casi imposible sus piernas. Estaban temblando por los brutales golpes que anteriormente había recibido. Jajabete así quieres defender a tu Omega Versus y apenas logras defenderte a ti mismo diría Yato cuando esquivó varios golpes con mucha facilidad. Maldición porque, porque me pasa eso diría Ritsuka cuando recibió un fuerte puñetazo en todo el mentón que lo sacó disparado. Yato lo esperó del otro lado y con mucha agilidad lo dejó noqueado. Omega Versus 5 se lleva la victoria diría Kishi viendo al ganador. Yato llegó donde su Omega Versus. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like.